Buenos Días Continuamos con más del programa de este miércoles y ahora en el segmento de salud mental tenemos el placer de tener por acá a la psicóloga Alicia Pérsico con la cual vamos a platicar sobre el duelo algo que en cierto momento y en cierta etapa de nuestra vida cada una de las personas vamos a tener que vivir mi estimada Alicia, buenos días y bienvenida hablemos de esta situación que a muchos no les gusta y no quieren llegar y no quieren vivirlo Buenos días, gracias por la invitación Siempre es un placer Sí, el duelo viene de la palabra dolor y hay una sensación de que hay que evitar el dolor en todas partes el duelo es un conjunto de cosas que suceden cuando pierdo a alguien o también cuando pierdo algo puedo perder también una mascota cuando hay una pérdida que algo que yo tenía ya no lo tengo voy a tener esta sensación de un vacío y que va a actuar en diferentes dimensiones cognitivamente, emocionalmente va a tener que ver con mi fisiología va a tener con mi vida social va a cambiar también incluso mi vida espiritual todas las dimensiones esas se van a ver afectadas por esta pérdida que no necesariamente es un fallecimiento a veces pierdo mi pareja a veces pierdo mi mascota a veces pierdo elementos a los que yo les doy un valor el lápiz de mi mamá el trabajo y que tienen un valor significativo para mí y no necesariamente para otra persona la piedrita que me encontré en la playa cuando fui con mi hijo cuando era chiquito que la guardé durante toda la vida se me pierde lo voy a sufrir como un duelito pues entonces el duelo es un proceso que se activa en el momento que hay una pérdida empieza un proceso el ser humano tiene tantas emociones en las cuales muchas veces no sabemos canalizarla de la manera más adecuada una vez usted hablaba acerca de esta pérdida que hablamos de manera general el duelo y que algunos se quedan enfrascados en esto y caen en una etapa de tristeza de depresión, de angustia y lo lleva a una soledad y lo lleva a ser unas personas que eran de una actitud normal adecuada sociable a ser introvertidos totalmente ¿por qué? a ver, hay dos cosas una, el duelo es algo natural así es ya es una reacción natural a esta pérdida y nosotros nos vemos enfrentados a muchas pérdidas naturalmente esperamos perder a nuestros padres antes que a nuestros hijos ¿no es cierto? lo natural es que nuestros padres se vayan antes en caso del fallecimiento entonces no sucede que yo puse mi vida a veces en ese elemento y no lo puedo dejar ir por supuesto que el dolor me va a causar una conducta diferente cuando algo me duele no tengo ganas me pongo triste no tengo ganas de salir me molesta la luz y yo les decía que fisiológicamente también me afecta la pérdida me duele el cuerpo a lo mejor tengo más sueño o menos sueño dependiendo de las personas y va a depender mucho de mi historia de cómo enfrento esta situación cuando pierdo a mi pareja y tengo 20 años no es lo mismo que perderla a los 80 porque la dependencia mutua el cariño y lo compartido es diferente entonces a los 20 años puedo recuperarme más rápido que cuando tengo 80 y perdí mi pareja de 50 años ¿no? ahora ¿cuánto se demora un proceso de duelo? porque a veces pensamos ay pero ya pasaron dos meses ya ¿no? a veces necesito un año o dos para poder recomponer mi vida entonces por ejemplo sea cual sea la etapa de duelo y sea el duelo que sea dependiendo de qué significado le di yo a eso que perdí usted decía de un año o dos años y usted también lo decía esto es algo normal esto es algo natural claro lo adecuado es este tiempo que usted dice es lo adecuado ahora si un duelo permanece pueden haber muchas razones que habría que elaborar de otra manera una dependencia muy grande de la persona que se fue una conexión de ese duelo con mi historia de vida que puede que haya agrandado el proceso que lo haya hecho más grave puede haber una situación a veces situaciones sociales de que queremos mantener viva a esa persona de alguna manera entonces socialmente está aceptado mantenerlas incluso a veces cuando la gente es mayor sigue la casa intacta no quieren sacar las cosas nos cuesta mucho dejar ir nos cuesta el dolor entonces a veces en el momento del duelo en el momento que la persona se va lo encapsulamos y lo metemos dentro de un refrigerador y lo guardamos igual no lo no lo elaboramos no lo lloramos no lo sufrimos entonces lo metemos ahí y es como si estuviera permanentemente inconscientemente ahí presente por eso es que hay que elaborarlo ahora cuando se vuelve enfermizo bueno pasado el tiempo las emociones duran poco las emociones son algo que dura poco entonces pasó la emoción pasé un proceso lloré lo viví pasé todo esto que tiene unas etapas hay autores que dicen que son etapas otros autores dicen que son momentos en el día pero que tengo negación que tengo depresión que tengo mucho mucho dolor que tengo un momento en que hago otras cosas y se me olvida ¿no? y que entonces empiezo después a a comenzar mi vida nuevamente ¿no? entonces pasé todas las etapas y vuelvo a insistir en el mismo dolor ¿no? eso no es natural lo natural es que yo voy dejando y no es que deje de querer a la persona la persona no está no estoy creando vínculos no estoy encontrándome con ella donde las cosas se retroalimentan y crecen entonces tiende a disminuir ¿qué es más difícil para estas personas cuando ella llega a esta etapa? ¿el superar o el empezar? bueno cuando es patológico hay que hacer un trabajo terapéutico hay que ayudar a esa persona cuando ya pasa este tiempo provente que usted hablaba claro hay que ayudar incluso a veces antes cuando hay mucho apego o hay una una sensación de vacío muy grande y no logro sola entonces necesito ayuda ¿ya? entonces necesito alguien que me ayude a veces puede ser incluso alguien que me dé contención que me escuche que me acompañe ¿no? pero a veces necesito algo un poquito más profesional que me ayude a elaborarlo se dice elaborarlo pero que me ayude a sentir todo esto a trabajar mis culpas a trabajar todo eso que sucede a veces cuando la gente se va y lentamente voy a ir viviendo este proceso y va a llegar un momento en que va voy a estar en paz ¿ya? ahí se empieza claro ahí se empieza a vivir nuevamente la vida con naturalmente ¿no? con esa sensación de que como te quise que bueno que estuve contigo que alegre haberte conocido compartimos tantos años pero mi vida está aquí ahora ¿no? yo estoy viva y estoy aquí y ahora y en algún momento mucha gente piensa en algún momento nos vamos a reunir otra gente no lo cree pero esa sensación de que aquí y ahora estoy aquí viva y puedo hacer cosas incluso en tu nombre ¿no? puedo hacer cosas puedo emprender puedo hacer esas cosas que nunca hice entonces cuando empiezo a tener ganas de vivir de nuevo y que es uno de los elementos terapéuticos más importante devolver las ganas de vivir contactar con la vida estimada Alicia ¿cómo la pueden contactar nuestros amigos televidentes? porque esto es algo que lamentablemente muchas personas pasan y se quedan encajonados en ese duelo sea cual sea de pérdida física o de pérdida de una relación de un trabajo o de algo como usted decía que apreciaban tanto ¿cómo se pueden contactar con usted para una guía una terapia y una asesoría? creo que está mi teléfono ahí ¿no? sí está mi teléfono ustedes peleamos en la vista no se preocupe pero ahí miramos que está ahí está el número sí yo no lo veo y lo mencionamos y aquí también ya estoy peleando el 888305 a ver si así va 8883053 3531 a mí me faltaba aquí ya no miro aquí ya no miro ya me estoy tengo que buscar ya le dije al automotriz hay que aprendérselo mi estima Alicia muchas gracias oiga un gusto y un placer que nos haya acompañado le esperamos próximamente no solo para hablar del tema sino también para poder hablar de otros temas que nuestros amigos televidentes requieren y necesitan para poder tener una mejor calidad de vida mental y física muchas gracias oiga muchas gracias por la invitación nos vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana ya volvemos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web triple www.canal12.com.ni